¿Quieres saber cómo ganarte la confianza de tus compañeros y empleados? Empieza por aquí. 1. Valóralos. Dales más feedback positivo, más responsabilidad y más libertad. 2. Estar presente. El tiempo es el activo más valioso. Pasa más tiempo con ellos. 3. Sé coherente. Sé justo y mantén siempre tu palabra. Si estás ahí para tu gente, tu gente estará ahí para ti. 3. Sé coherente. 3. Sé coherente.